Ya sabes que le di justicia, nada más, no tengo más palabras para decir. ¿Lo recibió el intendente? Sí, 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 sí. No, no, la parecía todo. ¿Las autoridades se comportaron bien con usted? Sí, 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 sí. No tengo nada que decir. Lo único que quiero es que se esclarezca. Lo único que quiero es que se esclarezca. Para bien de todo el pueblo de Caldas. No quiero hablar más. No quiero hablar más porque no tengo más palabras. ¿Cómo va la investigación? ¿Me ha comentado algo? ¿Se ha avanzado? Sí, van avanzando. En la hipótesis, en la hipótesis puede llegar a ser la famosa el entregador, ¿no? No, no, no puedo decir nada. No puedo decir nada todavía. A ver, el jefe de la policía, comisario Juan Rubén Chonet, dijo que están cerca, que están investigando. ¿A usted le ha llegado algo? No, 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 no. Gracias, Marín. Una última, no más. ¿Tiene esperanza que se esclarezca el hecho? Sí, espero eso. Espero eso. Gracias, Marín. Disculpenme. Gracias.